Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos, es un placer ver aquí tantos amantes de los animales. Como una imagen vale más que mil palabras, primero vamos a poner un vídeo muy cortito y luego ya empezamos a contaros cosas muy gratas sobre nuestros amigos los animalitos. Gracias por ver el vídeo. 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 No solamente por el tema de los animales y las manifestaciones de los animales después de esta vida física, sino porque ya en el comité, en la escena de los libros, cuando le planteé a nuestra jefa Imelda Navajo me gustaría plantear que se escribiese este libro. Me dijo sí, sin dudarlo. Dije, caray, los milagros existen. Luego le propuse a Miguel Pedrero y él me dio a conocer a Carlos, que también ha sido para mí una gran suerte. Y cuando le llamó a Miguel, me dijo, oye Miguel, me apetece este libro, y te he propuesto en un comité sin preguntarte antes. Y entonces se hace un silencio y después me dice, ¿y tú? ¿Cómo sabes que yo estoy investigando y escribiendo ya sobre esto? Con lo cual la magia ha estado ahí desde el primer momento. Nos van a contar cosas increíbles, cosas que tenéis en el libro y otras cosas que no están en el libro, pero yo creo que nos van a sorprender porque hay aspectos que yo ni me hubiese imaginado. Creo que es una suerte que en este momento tengamos, nos vemos en el cielo en España. Es un libro pionero. Hasta este momento no se había escrito nada sobre el tema, aquí en nuestro país al menos. Y como aquí habéis venido a escuchar a Miguel y a Carlos, pues les cedo la palabra a ellos. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Estamos muy agradecidos porque sabemos que una tarde de jueves a estas horas venir hasta aquí es todo un esfuerzo y de verdad que estamos muy agradecidos porque no hay nada que fascine más a unos autores que una presentación a la que acude gente. Por lo tanto, estamos muy agradecidos. Habéis visto un vídeo, un vídeo muy bonito, y seguramente en la mente de algunos de vosotros, quizás los más escépticos, pensaréis algo que a mí me han dicho en bastantes ocasiones. Y es que con este libro, me dicen una serie de personas, estáis humanizando a los animales. No estoy de acuerdo, ¿no? Suelen decir es que los animales se matan entre ellos, se pelean por un territorio, se pelean por la comida, se comen unos a otros, ¿no? Quizás, quizás, me dicen, estáis dando una imagen demasiado delucorada, demasiado bonita, los estáis humanizando, ¿no? Nada más lejos de la realidad, porque los animales hacen eso, pero también hacen otras muchas cosas, las que acabáis de ver en el vídeo. Exactamente igual que los seres humanos, ¿no? Cuando a mí me dicen, los animales no tienen conciencia, se pelean y se comen entre ellos, se matan, y digo, bueno, pues por esa regla de tres, los seres humanos tampoco tienen conciencia, porque hacemos exactamente lo mismo, somos capaces de lo mejor y somos capaces de lo peor. Pero nuestro libro va un poco más allá del debate sobre si los animales tienen conciencia, algo de lo que ya no existe ninguna duda, evidentemente tienen conciencia. De hecho, en este libro, nos vemos en el cielo, dedicamos un capítulo a esta cuestión, y está comprobado por científicos de primer nivel que los animales distinguen entre el bien y el mal, sienten amor, se hacen amigos de otros animales, sufren cuando un amigo o una pareja, un miembro de su familia, un miembro de su clan, fallece, exactamente igual que nosotros. Los animales tienen conciencia, según antropólogos de primer nivel, como Jane Goodall o Franz de Wall, que está considerado uno de las 100 personas más influyentes del mundo, precisamente porque sus trabajos sobre el comportamiento de los animales tienen mucho que ver con nosotros mismos, con los seres humanos. Nos ayudan a comprender qué somos en realidad los seres humanos. Y Budall, Franz de Wall y otros muchos, están convencidos de que la moral, una moral básica, aquella según la cual si le pegas a alguien está mal o si le robas su comida está mal, pues esta moral básica es propia de cualquier entidad biológica simplemente por ser eso, una entidad biológica, no tiene tanto que ver ni con la religión ni con la cultura. Pero como digo, con este libro vamos un poquito más allá y nos preguntamos en el primer capítulo si los animales tienen alma. Y a mí siempre me gusta tomar prestado o robar algunas de las frases de personas importantes. Y una de ellas es Jane Goodall, a quien veis en la foto, es quizás la experta en primates, la primatóloga más conocida del planeta, tiene en su haber toda una serie de premios, entre ellos el príncipe de Asturias. Y Jane Goodall siempre dice algo, muy interesante. Y es que si miles de millones de personas en este planeta están convencidas de que los seres humanos tenemos alma y por lo tanto somos inmortales, ¿con qué derecho les arrebatamos esa capacidad también a los animales? No tiene mucho sentido cuando sabemos que son prácticamente iguales que nosotros en cuanto a su conciencia, en cuanto a sus sentimientos y en muchas ocasiones modo de comportarse. Por lo tanto, si nosotros tenemos alma, ¿por qué no los animales? De hecho, Jane Goodall y otros primatólogos están convencidos de que determinadas especies, como los primates o los elefantes, digamos que practican, que profesan algún tipo de culto animista, algún tipo de religión animista. De hecho, en el libro, en el capítulo que dedicamos a esta cuestión, damos a conocer algunos de estos supuestos rituales animistas que, como digo, primatólogos de primer nivel defienden que es así, ¿no? Por ejemplo, hay un ritual que denominan la danza de la cascada, en la cual los primates al encontrarse cerca de una cascada o después de un fenómeno natural muy fascinante o muy impactante como un arcoíris o algo similar, realizan una especie de danza, se desaliza completamente el cabello, se meten en el agua, empiezan a chapotear, empiezan a tirar piedras hacia la cascada incluso y finalmente terminan metiéndose debajo de esa cascada y entrando lo que podríamos llamar una especie de éxtasis, trance o expansión de conciencia, ¿no? Y no estamos hablando de imaginaciones o de fantasías, sino que hay trabajos académicos de primer nivel sobre esta cuestión, ¿no? Este señor que veis en la foto es Francisco Javier Alonso, él es un pastor evangélico que colaboró ofreciéndonos sus puntos de vista e informándonos sobre la visión de su religión con respecto al alma de los animales porque es curioso, cuando empezamos a investigar el concepto que tienen las diversas religiones sobre la cuestión del alma de los animales, seguro que la mayoría de vosotros estaréis pensando quizás que la mayoría de las religiones rechazan esta posibilidad, pero en realidad no es así, es cierto que dentro del cristianismo, la iglesia más importante, más extendida, que es la católica, bueno, desde su punto de vista los animales no tienen alma, pero aquí también hay opiniones contrapuestas y de hecho diversos pontífices, diversos papas han apuntado exactamente todo lo contrario, ¿no? De hecho en su momento Juan Pablo II generó una agria polémica cuando basándose en determinados pasajes bíblicos llevó a afirmar que los animales no se diferencian de los seres humanos y que todos los seres vivos tienen el aliento de Dios, ¿no? Esto, como os podéis imaginar, generó una tremenda polémica teológica y algunos periódicos abrieron en su primera página con titulares como El Papa abre el cielo a los animales, ¿no? Habría mucho que contar sobre esto, en el libro nos extendemos ampliamente sobre determinadas declaraciones de papas, de pontífices sobre esta cuestión, el último de ellos, el Papa Francisco, por cierto, pero hay otras iglesias cristianas que no son la católica, que digamos que dejan a la opinión de sus fieles pues tener un punto de vista sobre esta cuestión, ¿no? De hecho en esta iglesia a la que pertenece Francisco Javier Alonso, pues él, por ejemplo, está convencido de que los animales tienen alma y y de hecho así lo intentó justificar con varios pasajes bíblicos, pero son muchos los fieles e incluso jerarcas de esta iglesia que defienden que los animales tienen alma, ¿no? Este que veis aquí es otro líder religioso que entrevistamos para este libro, el dama Gese Chávez Choere y desde el punto de vista del budismo efectivamente los animales tienen alma y los seres humanos nos podemos reencarnar en animales y los animales se pueden reencarnar en seres humanos. Además el budismo que en muchas cuestiones está muy cerca de ciertos conceptos científicos defiende que los animales tienen conciencia, es decir, que pueden acumular karma positivo y negativo, es decir, que no solamente se mueven o actúan llevados por sus instintos, sino que hay algo más, ¿no? Que tienen conciencia y tienen capacidad de saber hasta cierto punto que está bien y que está mal, ¿no? Y como digo, esto sí que coincide bastante con lo que hoy se sabe desde el punto de vista de la zoología en relación con el comportamiento de determinados animales. Y desde el punto de vista del budismo, una de las razones por las que una persona se puede reencarnar en animal es precisamente maltratar a un animal, ¿no? Y como digo, esto está muy cerca de la verdad científica. En el libro exponemos muchos experimentos, observaciones de campo que se han realizado verdaderamente fascinantes, ¿no? Y si antes os he hablado de los primates y de los elefantes, lo cierto es que parece que esa conciencia o esa moral básica está en la mayoría de las especies, ¿no? Hay un experimento muy interesante que se hizo con ratones en diversas universidades y que es un experimento muy sencillo, ¿no? Consistía en colocar a uno de estos pequeños roedores delante de un recinto acristalado, de una caja acristalada, ¿no? Dividido en dos habitáculos. En uno de ellos, los experimentadores, los científicos ponían virutas de chocolate, ¿no? Y entonces los ratones, los roedores tenían solamente una oportunidad para abrir esa caja y comerse las virutas de chocolate, ¿no? Así lo hacían todos, ¿no? Pero en una segunda fase del experimento, en el segundo habitáculo, pusieron a otro ratón allí. Entonces, a un lado había las virutas de chocolate y en el otro habitáculo acristalado había un ratón y los pequeños roedores solamente tenían una oportunidad. Es decir, que solamente podían darle a un botoncito con su cabecita una vez y se abría una de las puertas. No tenían más oportunidades, ¿no? ¿Qué creéis que hicieron más del 80% de los ratones? Eligieron salvar al otro ratón antes de comerse las virutas de chocolate, ¿no? Y os estoy hablando de ratones, ¿no? En el caso de los primates ha habido investigaciones fascinantes sobre, por ejemplo, el chimpancés que nacieron con determinados problemas físicos, ¿no? Por ejemplo, sin manos y sin piernas, ¿no? Y lo lógico sería que esos animales acabaran falleciendo, ¿no? Animales además que vivían en cautividad. Pues no, señor, ¿no? El resto de su grupo y de su manada, durante toda su vida, los ayudó a esos primates que nacían con algún tipo de problema físico para que continuaran desarrollando su existencia prácticamente de forma normal. Trepaban a los árboles llevados en volandas por otros de los compañeros de su clan, los alimentaban. Incluso una mona que nació con este tipo de problemas llegó a tener cinco crías, llegó a tener descendencia. Y esas crías eran cuidadas, eran amamantadas, eran protegidas por otras hembras del clan, ¿no? Es decir, que hay algo más que instinto, ¿no? En estos animales. Bueno, este que veis aquí, esto es una historia que a mí me tiene absolutamente loco, ¿no? Quien veis aquí es un gorila, una gorila, que se llama Coco, ¿no? Y Coco vive en la Fundación Gorila de California, ¿no? Actualmente tiene 44 años y es el gorila o el primate que ha aprendido el mayor número de palabras para comunicarse con sus cuidadores, que son zoologos y que son científicos. Se comunica a través de un lenguaje de signos con sus cuidadores, ¿no? Emplea más de mil palabras, ¿no? Y como decía el pasado domingo en la tertulia de La Rosa de los Vientos, mi compañero Manuel Carvallal, cuando estaba contando una noticia relacionada con Coco, de pronto soltó un chiste que, como os digo, a mí me encanta robar chistes, palabras y frases, y él dijo algo que yo creo que está en lo cierto, dice vaya, pues tiene más vocabulario que algunos diputados. Y probablemente sea cierto, ¿no? Bueno, la historia de Coco es fascinante porque además a Coco le encantan los gatos, ¿no? Entonces le suelen regalar gatos que le cuida como si fueran sus mascotas, ¿no? El caso es que en una ocasión, pues con uno de los gatos, un cachorrillo, quizás sea este, ¿no? Pues bueno, lo quería mucho, jugaba con él, lo alimentaba, ¿no? Era prácticamente como si fuera como si fuera su hijo, ¿no? Y en un momento determinado, pues este gatito se escapó de la Fundación Gorila de California y los trabajadores de esta fundación lo encontraron un poco después muerto, había sido atropellado por un coche, ¿no? Entonces aprovecharon, dada esta circunstancia, para preguntarle a Coco, a esta gorila, ¿dónde se encontraba el gatito? Y las respuestas de este animal, pues bueno, fueron fascinantes, ¿no? Él en un primer lugar tomó una actitud muy semejante al de los seres humanos, ¿no? Cuando una persona cercana fallece de manera repentina, inesperada y nos informan de ello, lo primero que hacemos es simular que no nos hemos dado cuenta o que eso no es posible, ¿no? Acto seguido llega el impacto emocional, ¿no? Ante esa noticia a Coco se puso a llorar como un auténtico desesperado, ¿no? Y entonces, en esa situación, los cuidadores pues le preguntaron a Coco, ¿dónde estaba el gato? Y él respondió, triste, dormir, gato. Bueno, un poco más adelante, los cuidadores le dijeron, sí, vale, estás triste, el gato está dormido, dormido para siempre, pero ¿a dónde van los gatos cuando mueren? ¿A dónde van los gorilas cuando mueren? Y la respuesta de Coco dio la vuelta al mundo, porque dijo, ¿cómo? ¿Sagrado? ¿A Dios? La siguiente pregunta es, vale, pero los gorilas cuando fallecen, ¿cómo están? ¿Tristes? ¿Felices? ¿Alegres? ¿Con miedo? ¿Y sabéis que respondió Coco? Sueño. Es decir, que la descripción que dio del más allá es la siguiente. ¿Cómo? ¿Sagrado? ¿A Dios? ¿Sueño? ¿Qué os parece? Es decir, que de algún modo tienen cierto concepto sobre lo que es el más allá, ¿no? Es decir, probablemente Coco no solamente tenga más vocabulario que algunos diputados, sino que probablemente también posea más capacidad de abstracción que muchos diputados. Y si son senadores, ya ni digamos. Pero en este libro, aquí veis también a Coco con una de sus cuidadoras. Es un animal fascinante. En Internet hay bastantes vídeos, ¿no? O sea, yo os animo a que busquéis vídeos y documentales que se han hecho sobre Coco que son tremendamente interesantes. Pero la mayor parte de este libro son históricos son históricos. Son casos. Casos muy, muy humanos, ¿no? Estoy mirando la hora, esperando pasarme. Ya termino pronto, Carlos. Tranqui, tranqui. Estamos fascinados escuchando. Qué buen compadre. Seguramente está pensando. Quizás si se cae de una vez que nos va a dejar hablar con los demás. Pues, tanto Carlos como yo, hacemos un tipo de periodismo muy extraño. Aquí, en esta sala, tengo a compañeros de profesión y de revista. Aquí está Paco González, que es el redactor general de Acero. Lorenzo Fernández, que es amigo, igual que Paco, y además es mi jefe. Está Bruno Carriñosa, es decir, Javier García Blanco, que fue compañero mío en Acero. Hacemos un periodismo bastante extraño, ¿no? Podríamos decir periodismo de lo extraño. Yo no sé cómo denominarlo. Algunos dicen periodismo de misterio. No lo sé, ¿no? Quizás tocamos todas aquellas cuestiones un tanto fronterizas con la ciencia o heterodoxas. Y una de las cuestiones que más nos interesan a este señor que tengo a mi lado, a Carlos Fernández y a mí, son esos casos de esos supuestos contactos con el más allá, ¿no? Bueno, yo no digo supuestos. Yo estoy convencido de que existe un más allá y de que esa frontera entre el más acá y el más allá es mucho más fina de lo que nos podemos pensar, ¿no? Yo estoy convencido. Y durante muchos años recopilamos casos de ese tipo, ¿no? En los que los testigos, muchos de ellos que no tienen nada que ver con este tipo de temáticas y que incluso son agnósticos o ateos, describen experiencias fascinantes de contactos con el otro lado, de familiares, de amigos que se presentan ante ellos para transmitirles algún tipo de mensaje. El hilo conductor o la comunicación entre el más acá y ese más allá siempre tiene que ver con la cercanía emocional. Es decir, no suele presentarse el vecino del quinto, ¿no? Sino alguien con el que has mantenido una relación emocional muy cercana. Tu pareja, tu madre, tu padre que ha fallecido, un amigo muy querido, ¿no? Y la mayoría de estos casos tienen una serie de denominadores comunes. Bueno, entre ese universo de casos que recopilamos de manera más o menos desordenada, había algunos de ellos, los menos, en los cuales esas apariciones del más allá no eran seres humanos fallecidos, sino que eran animales, animales fallecidos. Y yo creo, Carlos, que de una manera inconsciente lo que habíamos hecho es relegar estos casos al cajón de la mera anécdota. Y un día nos preguntamos, bueno, digo nos preguntamos, le pregunto a este señor aquí, ¿no? Más bien, ¿por qué? ¿Por qué habíamos hecho una cosa así? ¿Cuál es la diferencia entre los seres humanos y los animales? ¿Tienen conciencia? ¿Tienen sentimientos? Entonces, bueno, como decía Jean Goudin, ¿no? Si miles de millones de personas creen que tenemos alma y existe un más allá y somos inmortales, ¿por qué le arrebatamos esa capacidad a los animales? Si hay casos de apariciones de personas, ¿por qué no hay casos de apariciones de animales? Y de hecho, no sale, ¿no? Y muchísimos. Entonces comenzamos una investigación y nos recorrimos España entrevistando a un montón de personas que habían protagonizado pues ese tipo de contactos con el más allá pero esos seres que se presentaban ante ellos no eran seres humanos sino que eran animales. En todos los casos, al igual que en los incidentes protagonizados por seres humanos fallecidos eran animales muy queridos para esa persona y en un alto porcentaje de esos casos o bien el cuidador había salvado la vida de ese animal o bien era al revés, era el animal el que había salvado la vida a su cuidador, ¿no? Por lo tanto, había una cercanía emocional, un amor entre ellos tremendo, ¿no? Y en un alto porcentaje de casos de ese tipo esos animales se presentan desde ese supuesto otro lado para ofrecer algún tipo de mensaje que suele ser muy similar, ¿no? En todos los casos, sí, sí, estoy diciendo transmitir mensaje porque luego, si me da tiempo, contaremos algún casito aunque sea mínimo en los cuales, en el libro publicamos varios de estos en los que los animales de algún modo llegan a transmitir algún tipo de emociones que la persona, que el testigo capta traducido en palabras y en los mensajes, es curioso, son muy similares a los que ofrecen las personas fallecidas que se presentan desde el otro lado básicamente es lo mismo estoy bien esto es un lugar maravilloso no llores más por mí estaré siempre contigo te estoy esperando y como en buena parte de los incidentes tanto protagonizados por animales como por seres humanos hay un momento determinado como si alguien estuviera desde el más allá con un reloj en la mano apurando, ¿no? metiendo prisa es como si ese contacto estuviera limitado en el tiempo y en un momento determinado esa presencia del más allá sea animal o sea humano transmite lo siguiente ya no puedo estar más aquí me tengo que ir es como si alguien desde el otro lado tuviera cierta premura en controlar ese contacto o esa comunicación para que no se extienda demasiado en el tiempo y la desaparición es muy similar tanto en los casos de animales como de personas que es exactamente lo mismo es que describen los testigos como si apagara su televisor y de pronto todo se difumina exactamente lo mismo esto es lo que yo creo que a Carlos y a mí nos fascinó que tanto en los casos en los que se aparecen animales como en los que se aparecen personas fallecidas tienen exactamente las mismas características ¿por qué no? bueno, os voy a contar un par de historias estos dos animales que veis en la foto son Gizmo y Candy son dos canes, dos perros de la raza Sisu la cuidadora de estos animales es Isabel Martín es una madrileña y el caso es que ya en la época en la que adoptó a Candy vivía con su marido luego acabó divorciándose y el caso es que tanto el marido como ella pasaban mucho tiempo fuera de casa con lo cual Candy estaba mucho tiempo soñando y entró en una depresión con lo cual el veterinario le recomendó que la mejor solución era o que alguien se quedara con ella y eso no podía ser o que adoptara a un compañero a otro perro y entonces adoptó a Dizmo un macho de la misma edad de la misma raza entonces macho y hembra pues se hicieron inseparables el caso es que Isabel acabó divorciándose y tanto ella como su marido que tenían mucho a los perros en un primer momento decidieron que cada uno se llevaba un animal pero se dieron cuenta de que eso era imposible porque acabarían falleciendo uno y otro animal de pena entonces Isabel se quedó con los dos animales bueno, el caso es que 14 años después por el inexorable paso del tiempo Dizmo falleció y Cambie entra en una profunda depresión no quiere comer no quiere salir estaba muriendo estaba dejándose morir la llevan al veterinario y el veterinario les dice que no hay nada que hacer que si el animal no quiere comer que si el animal no quiere vivir pues acabará falleciendo bueno, no esos días Isabel estaba en un cuarto de su casa entró en su vivienda tenía llaves su hermano Cristina y de pronto Cristina observa que de una habitación sale Dizmo que había muerto camina por un pequeño pasillo y se introduce en la habitación en la que se encontraba Candy Cristina entra corriendo y cuando entra en la habitación se encuentra a Candy pero profundamente dormida ya estaba muy mal según Cristina no había lugar al equívoco porque físicamente eran muy diferentes tanto en el color como veis en la fotografía como en el aspecto físico la hembra Candy era más alta más elevada Dizmo era gordito rebordete es decir ella está completamente convencida de que vio a Dizmo introducirse en la habitación de Candy de hecho cuando entró en la habitación Candy estaba como digo muy enferma prácticamente ni se movía profundamente dormida cuando se lo contó a su hermana ella bueno dijo bueno pues puede ser ¿por qué no? y algo le vino a la mente dice es posible que Dizmo viniera de más allá para llevarse a Candy pocas horas después Candy acabó falleciendo y esto también es muy común en los casos de personas en proceso de tránsito que me gusta llamar a mí personas que están en proceso de pasar al otro lado y que de hecho en año cero publiqué varios artículos sobre esa cuestión de moribundos personas en proceso de tránsito que mantienen contactos con familiares ya fallecidos es como si los vinieran a buscar desde el otro lado y los profesionales de la salud si hay aquí alguno seguramente que podrá dar fe de ello sobre todo personas que profesionales de la salud que trabajan con con enfermos terminales pues darán fe de que en muchos casos esos enfermos mantienen conversaciones ¿no? con sus familiares y que incluso familiares fallecidos y que incluso llegan a pactar con esos familiares fallecidos el momento de su deceso ¿no? bueno pero esta es otra es otra cuestión esta es otra historia también fascinante otra historia que contamos en el libro esta mujer que ha visto en las fotografías es Mari Carmen Pai está con Joby que es actualmente el animal con el que convive y el caso es que Mari Carmen mantuvo una relación de amor y de cercanía emocional absolutamente increíble con uno de sus animales ¿no? Jumara ¿no? una perra que le salvó la vida a Mari Carmen Pai porque esta mujer había sido operada de vesículas había quedado bastante mal de hecho aún sigue teniendo problemas y cada cierto tiempo pues sufrió una serie de ataques que le provocan desmayos unos terribles dolores y cuando le dan esos ataques demasiado demasiado fuertes necesita atención médica a la gente si no puede llegar a fallecer ¿no? en una de estas ocasiones cuando sufrió uno de estos accesos uno de estos ataques se desplomó en la cama si no recibía atención médica en un periodo de tiempo más o menos a medio plazo fallecería y imaginaros lo que hizo Jumara ¿no? la agarró con su boca por su chaqueta la arrastró por todo el pasillo la acercó al teléfono la reanimó y Mari Carmen pues solamente tuvo tiempo para llamar a unos vecinos que tenían llaves de su casa que inmediatamente entraron y la trasladaron al hospital llegó al hospital más muerta que viva aunque finalmente logró salvarse como os podéis imaginar como no va a existir una cercanía emocional entre esos dos seres vivos ¿no? bueno el caso es que después de la muerte de Jumara comienzan a suceder una serie de fenómenos extraños en la casa ¿no? este es un muñeco con el que saldría con el que saldría jugar Jumara y entonces pues bueno Mari Carmen y sus amigas se dedicaban a tirarle el muñequito y Jumara lo agarraba con su boca y el muñeco de plástico hacía el típico sonido ese muak muak ¿no? bueno el caso es que cuando fallece Jumara pues Mari Carmen guarda este muñeco en un estante de su habitación ¿no? y en varias ocasiones y tuvimos la oportunidad no solamente de hablar con Mari Carmen sino también con varias de sus amigas testigos de este fenómeno escuchaban el muak muak del muñeco allí a su lado cuando no era posible de hecho me contaba Mari Carmen y una de sus amigas que se dedicaron a levantar los sillones de la casa a mover los sillones por si de tiempo no a ver si está por aquí y al sentarnos pues nosotros provocamos algún tipo de sonido ¿no? nada de eso bueno otro de los fenómenos extraños pasaron muchas cosas ¿no? pero otro de los fenómenos extraños si yo puedo darle la vuelta a esto esto que veis aquí esta era la cama donde solía dormir Jumara y ahí veis al lado a su lado una pelota de tenis ¿no? el caso es que Jumara solía jugar con esta pelota de tenis poquito antes de morir le atropelló un coche y entonces bueno el veterinario le curó una pata y recomendó a Mari Carmen que procurara que el animal no hiciera movimientos bruscos con lo cual lo que hizo Mari Carmen es esconderle esa pelota de tenis dentro de una caja que metió al fondo en lo alto de un armario ¿no? el caso es que bueno fallece Jumara se olvida del asunto ¿no? comienzan a pasar toda esta serie de fenómenos extraños y un día cuando entra a casa y ella vive sola se encuentra esa pelota de tenis en el medio del salón justo en el lugar donde solía dormir Jumara eso no le sucedió en una ocasión ni en dos ni en tres ocasiones sino en varias ocasiones ella siempre hacía lo mismo cogía la pelotita la guardaba en la caja la metía al fondo en un armario nadie sabía dónde estaba la pelotita ella vive sola y en varias ocasiones cuando entraba a casa se encontraba con con esta sorpresa hasta que llega digamos la traca final ¿no? uno de esos días en los que está bueno ella estaba en el salón estaba tomando apuntes para para un escrito que quería hacer precisamente en defensa de los derechos de los animales es una persona muy comprometida y forma parte de una organización sevillana que vive en Sevilla que pelea por eso ¿no? por defender a los derechos de los animales estaba haciendo un escrito y ella me cuenta que de pronto levanta la cabeza y delante de ella se encuentra Jumara describe que delante de Jumara hay como una especie de cortina de humo o de niebla ella está como más difuminada está estática y mirándola fijamente y comienza a transmitirle una serie de mensajes es como si si el animal tuviera y en el libro relatamos varios de estos casos tuviera la capacidad de trasladar emociones en forma de palabras ¿no? y la conversación viene más o menos a ser como se ha descrito antes ¿no? la habitual dice que está muy bien que no llore más por ella que está muy agradecida por todo lo que hizo en vida por ella que va a estar siempre a su lado cuidándola que no tiene por qué preocuparse por nada le pregunta a Mari Carmen por otros animales que habían fallecido otros perros si estaban con ella Jumara dice que sí que no se preocupe y en un momento determinado dice me tengo que ir ya no puedo estar más aquí como esa primura y de pronto la descripción típica y tópica que toda la escena desaparece como si apagara una televisión y bueno pasaron atrás muchas cosas determinan como por ejemplo ella adoptó a otro perro a Joggle y una noche ella está durmiendo en su habitación y tiene un sueño un sueño muy real muy vínido ve a Jumara mirándola fijamente en el sueño con un rostro enorme de preocupación indicándole que se despierte ya Mari Carmen se despierta abruptamente y descubre a Joggle ahogándose a punto de morir esto le sucedió en dos ocasiones finalmente llevó al animal veterinario su cuerpo le pasaba pero en dos ocasiones salvó la vida de Joggle su nuevo animal de compañía o su nueva mascota precisamente porque en sueños Jumara la ha premiado para que se despertara bueno tengo más historias pero no me va a dar tiempo si no voy a hablar solo solo yo y ya que ha venido Carlos desde desde Pontevedra también me gustaría que tuviera la oportunidad de hablar o sea que no os voy a contar más historias os dejo con con Carlos que os hablará de otro de los capítulos del libro tan fascinantes hola buenas tardes ya gracias a todos por venir me repito eso es lo que dijo Miguel muchas gracias que siempre es una satisfacción ver tanta gente para los autores ver tanta gente congregados alrededor de un libro que hayan elegido como esta tarde para hablar un libro aunque sea de un libro muy poco habitual como es este un tema no tan no tan frecuente de encontrar en la literatura en las investigaciones bien cuando cuando hicimos cuando planteamos hacer este libro y recopilamos toda esta cantidad de casos que fundamentalmente son se tratan de apariciones de animales y de lo que yo llamo señales es decir efectos que la persona interpreta como que en este caso el animal pero también vale para los seres humanos la persona fallecida pues se manifiesta de alguna manera y le transmite una idea de que continúa viva cuando planteamos este es el grueso del libro estos testimonios estos casos pero quisimos ir más allá y por eso el libro tiene una serie de capítulos que digamos apoyan esta idea por una parte de que humanos y animales no somos tan diferentes y por otra parte de que existe esa posibilidad si existe para los seres humanos pues también para los animales existe la posibilidad de una trascendencia entonces uno de los capítulos que nos planteamos y que sobre lo que sobre el que investigamos fue si los animales también tienen ese sexto sentido que tantas veces se nos atribuye a los humanos tienen esas capacidades de esas capacidades telepáticas o de clarividencia o de precognición esas tres grandes digamos capacidades de percepción extrasensorial cuando cuando se acuñó esta palabra cuando se hicieron las primeras investigaciones en los años 30 del siglo pasado ya hubo investigaciones en la universidad de Duke por ejemplo que utilizaban animales que trataron de valorar o cuantificar si realmente este sexto sentido también existía en los animales y llegaron a conclusiones positivas sin embargo hay un trabajo mucho más reciente del biólogo de la universidad de Cambridge Rupert Sheldrake que planteó no como una estadística sino planteó una serie de casos una serie de casos muy bien documentados a veces apoyados con cámaras de televisión con testimonios fiel dignos con controles en los que por ejemplo perros y gatos eran capaces de advertir que la persona con la que vivían o personas que vivían en la casa estaban próximas a llegar a la casa algo tan sencillo como eso que todos los que hemos tenido perros y gatos lo hemos visto alguna vez o por lo menos nos ha parecido pues Rupert Sheldrake y su equipo llegó a cuantificar y a controlar y a documentar y llegó a la conclusión de que tanto especialmente los animales de compañía porque son los que más se han investigado perros y gatos pero también caballos y otros animales son capaces de tener una percepción más allá de los sentidos incluso mayor que los seres humanos él decía algo así como que tiene una capacidad que nosotros en muchas ocasiones hemos perdido y otro de los capítulos que hemos incluido en el libro porque si bien muchas veces las desapariciones o señales son argumentos para considerar que existe la vida una vida más allá de la muerte en los humanos pues también en los animales pues buscamos otros otros argumentos otras otras ideas que también apoyan la idea de que tanto humanos como animales continúan vivos y yo si pones Miguel en la foto esta señora Anabella Cardoso es una diplomática portuguesa ahora en este momento está jubilada pero fue cónsul en Galicia en varias ciudades europeas en Japón en la India en África en Estados Unidos en Brasil y hay dos cuestiones por las que ella es protagonista en nuestro libro una porque siendo una gran amante de los animales fue testigo de una aparición de una de una carrita que había recogido en el monte y que tras salvarla de un envenenamiento pues la la cuidó se la cedió un amigo y cuando falleció fue testigo de haberla visto en un camino en la puerta de la casa de su amigo y por otra parte porque es una de las personas referentes hoy en día en la actualidad de lo que se llama comunicación instrumental aquí en España solo conocemos esta palabra por como por las psicofonías las clásicas psicofonías pero bueno es un fenómeno que engloba muchas más cosas hay comunicaciones serían comunicaciones con el más allá a través de medios técnicos a través de la radio a través de las psicofónicas incluso a través de imágenes de la televisión pues bien una cosa importante es decir les digo psicofonías muchas veces en España estamos acostumbrados a creer que las psicofonías son esas cosas esas voces de gente de almas en pena que se encuentran en casas abandonadas y que solo se registran registran la agonía de esas almas pues eso es una imagen muy española en la mayoría de los países de Europa y en América pues la psicofonía es un medio habitual por el que personas comunes almas de casa personas sencillas experimentan con la intención de contactar con sus seres queridos fallecidos no es una no es una experimentación de linterna en la cabeza ir al lugar abandonado es algo mucho más cotidiano y más normal pues bien Anabella Cardoso es como les decía es una gran amante de los animales tiene un refugio para animales en Portugal con más de 150 perros y en su casa nunca hay todas las veces que ha ido siempre tiene docenas de perros gigantes hemos ido en varias ocasiones con Miguel y podemos certificarlo de que es una gran amante de los animales pues bien en esos contactos que mantiene ella a través de psicofonías y a través de voces directas de radio pues ha captado voces de lo que serían algunos de sus parros por ejemplo en el libro ponemos el caso de de Nisha una Doberman que tuvo y que aparentemente le transmitió una serie de mensajes a través de la radio y que ella pudo confirmar posteriormente y en el libro también ponemos otros casos más cotidianos más sencillos pasamos a la próxima este abuelete que ven en la foto aunque no lo parezca es un sacerdote católico Jean Martin vive en una localidad de Bélgica muy cerca de Francia de la frontera francesa y también experimenta habitualmente con psicofonías pero como les decía antes como un medio cotidiano como para contactar con personas fallecidas hace más de 20 años y eso no le causó ningún problema moral con sus creencias católicas hace algunos años comenzó a experimentar y obtuvo voces de personas del barrio que habían fallecido pero también es un gran amante de los animales se pueden ver ahí en los cuadros que tiene en la pared alrededor y en una de las psicofonías que captó le salió la voz de su perro Kim que había fallecido recientemente la voz decía algo así como soy yo Kim y él bueno contrastó esto como debe hacerse contrastó esta voz la dio a escuchar a muchísimas otras personas y que certificaron que realmente decía eso que decía se mua aquí y a partir de ahí quedó convencido de que bueno tanto sus perros y sus gatos tenían una segunda oportunidad en ese más allá otra de las de esas comunicaciones a través de medios técnicos está a través de las imágenes esta imagen que ven que inequívocamente parece una cabeza del caballo fue registrado por un grupo un grupo de francés el instituto francés de investigaciones espíritas que tiene un un aparato bastante curioso extraño para para captar imágenes que se basa en un método que en España se usa también muchos investigadores lo utilizan que es una realimentación de televisión y luego van fotograma a fotograma viendo si hay alguna imagen de estas paranormales pues bien el sistema de lifres de París es mucho más ostifisticado tiene una cortina de niebla en el medio unas pantallas parabólicas y entre los muchísimos rostros que han captado en su investigación pues hay también de animales como este que vemos en la imagen pero estas imágenes digamos de los casos que vimos antes de fantasmas no es una palabra que nos guste utilizar fantasmas de animales pero para que nos entendamos ahí también se han captado espontáneamente y en las cámaras de televisión ¿te parece? usamos la siguiente Daniel Gulá que es un experto en reconocimiento de imagen y muy interesado en estas temáticas analizó una secuencia de vídeo captada en Italia en la que se veía en una cámara de seguridad como una mancha blanquecina que saltaba entre los coches y unos rótulos desde la calle en una calle pues bien en el análisis concluyó que tanto la silueta de esa imagen que no era con contornos definidos sino que insisto era una mancha blanca como los movimientos que hacía eran exactamente iguales a los de un gato si un gato saltara por encima de los coches un gato fantasma para no entenderme las palabras gato fantasma he resumido muchísimo pero en el libro contamos muchos más casos de este estilo y también dedicamos algunos otros capítulos a reflexionar sobre otras cuestiones como el duelo que pasa cuando perdemos un animal querido otras cuestiones como las plantas y las plantas también tienen esa conciencia si continúan viviendo y dejamos unas pinceladas una puerta abierta basándonos en las últimas investigaciones del instituto sobre todo del laboratorio de neurobiología vegetal de Italia a través de Stefano Mancuso que hay unas cosas fascinantes relacionadas con el mundo vegetal que también tiene su inteligencia y una sensibilidad incluso mayor que la que tienen los animales para no extendernos podemos abrir un torno de preguntas si tenéis alguna cuestión que podamos hablar no queréis preguntar nada está todo claro está todo claro sí yo entiendo que siempre que hay una comunicación hay un emisor y hay un receptor en este caso el emisor está claro pero necesita la persona el dueño del animal también tener cualquier tipo de preparaciones espiritual o de características para poder recibir ese mensaje que le trae su mascota vamos a ver mira la verdad es que no lo sé no te puedo responder rotundamente pero en la mayoría de los casos de apariciones fantasmales que repito que es un concepto que no me gusta demasiado pero en la mayoría de esos casos de contactos con el otro lado los protagonistas son personas absolutamente normales que no tienen ninguna vinculación con estas temáticas e incluso hemos recogido casos en los que los testigos ni siquiera son creyentes es más incluso son ateos y continúan siendo ateos pero describiendo y esto es lo que me pasó y tratan de explicarlo de alguna otra forma una alucinación de mi cerebro es decir el fenómeno está ahí luego depende de la interpretación que le dé cada uno yo estoy convencido que esos casos son absolutamente reales y que no están en el cerebro de los testigos de ningún modo por toda una serie de características pero sobre todo por esos comunes denominadores entre todos estos casos de personas repito que no tienen ninguna vinculación con estas temáticas y que describen exactamente lo mismo y los casos son exactamente iguales con las mismas características sean quienes se aparecen seres humanos fallecidos o animales no tienen las mismas características si tú me preguntas pero ¿y todas esas personas tienen algún algún hilo conductor entre ellas algún tipo de capacidad psíquica pues no lo sé pero yo tiendo a pensar que no que el contacto en estos casos que se producen de forma esporádica estos testigos pues tienen una experiencia en toda su vida otra cosa si hablamos de mediunidad entonces sí que la persona debe tener una serie de capacidades pero en los casos de apariciones yo creo que no yo creo que de algún modo es del otro lado desde donde se marca la génesis de ese contacto pienso yo en todo caso si hay un siempre y en la práctica totalidad de los casos un vínculo afectivo que es lo que como nos subrayaba antes Miguel el vínculo afectivo emocional que hay entre el animal y el humano y que es también se da en casos en casos de apariciones de animales pero también en casos de apariciones de seres humanos siempre se aparecen personas allegadas o casi siempre sí bueno lo primero de decir que me he buscado todo lo que habéis matado y yo por ejemplo porque nosotros se va muy bien y hay gente y hacerla una de las cosas una de las cosas y yo me sentí a mi mamá toda esta noche vení y me dijeron que se va a la cama que era un día mal y yo estoy a la cama y me sentí y me sentí y me dedican mucho todos los casos y uno de tus compañeros que ha estado buscando los animales los animales no sienten mucho mira la experiencia que tú acabas de narrar es común a muchísimas personas nos hemos encontrado casos de ese tipo en los que además tal como lo estás escribiendo tú que estás en la cama por la noche y sientes como ese animal pero no no lo sientes o no lo captas no lo crees captar sino que la cama se hunde notas el peso del animal como se mueve por encima de la cama y ha habido personas que han llegado a acariciar y a tocar ese animal es una experiencia bastante común en los casos de apariciones de animales luego si quiero no te vayas que te vamos a tomar el número de teléfono eso os lo digo a todos si tenéis algún tipo de experiencia de este tipo o de otra pues no quizás ahora no tengamos mucho tiempo para hablar luego pero si os tomaremos nota el contacto el número de teléfono y luego y luego os llamaremos y así me escriben un segundo libro ¿sí? puedes hablar un poquito más alto o acercarte si quieres es que tenemos es que tenemos aquí detrás el ruido de la gran vía nosotros que la película no es que la película es que ¿cómo no vería esta película? si no la he visto si no ha parecido tiene que con que el peli pues insiste no o sea insiste en que el jugador vaya a dibujar ¿Cómo lo enfocaría? Como si estuviera abandonado, como con rabia, como diciéndole ¿Por qué me has abandonado? ¿Dónde estoy? ¿Por qué me has dejado solo? Y soñó en varias ocasiones sobre esto, hasta que en una de esas noches, en uno de esos sueños, vio al animal ya mucho más alegre, es como si hubiera aceptado que estaba en ese otro lado Incluso describe cómo en ese momento se despierta, estaba durmiendo la siesta y mira alrededor a las 6 de la tarde y nota perfectamente el peso de este animal que había fallecido sobre su brazo Tal como se ponía habitualmente cuando dormían la siesta los dos, hasta tal punto, estaba completamente despierta, ya describe que estaba completamente despierta Hasta tal punto que el brazo llevó del peso que se le dormía Entonces en un momento determinado, cuando ya pasaban de las 7 de la tarde, después de una hora, le dije bueno, ya está bien, tienes que volverte a donde has venido más que nada Porque se me está empezando a doler de verdad el brazo, ¿no? Y a partir de ese momento es como si empezara a desaparecer esa forma y ese peso Y todo volviera a la normalidad No sé si he respondido a tu pregunta, no lo sé Vale ¿Sí? Sí Es difícil valorarlo, ¿no? Es muy difícil valorar en qué caso es su gestión y qué caso es cuáles no lo son En muchos de los casos están comprobados por terceras personas, ¿no? Con lo cual le añade un peso, ¿no? Un peso al testimonio Otros son un simple testimonio que no está, que es su palabra, digamos, simplemente su palabra y no hay ningún otro elemento Pero en otros casos, como te digo, hay testimonio de terceras personas Algunos de los que contó Miguel, por ejemplo, hay los protagonistas, no solo son el propio dueño del parro con quien mantenía un lazo afectivo Sino que hay otras personas que también fueron testigos de esas características Claro, darte un porcentaje es difícil, ¿no? No, no Sí, 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 está Claro Sí, sí Porque te ha pasado a ti Vale Y luego te tomamos el... ¿No? Fíjate Te voy a responder brevemente también Como decía Carlos, hay casos en los que hay terceras personas Otros Bueno, es el testimonio de una persona Pero es lo que decía antes, ¿no? Para mí, todos estos casos tienen una enorme carga de veracidad Porque son personas absolutamente normales que no estaban pensando en el más allá ni en nada por el estilo cuando les sucede este fenómeno Y todos describen una experiencia muy similar, ¿no? Yo sí estoy convencido de que existe un más allá, que somos seres inmortales No solamente por... Si solamente tuviéramos estos casos de apariciones fantasmales, pues bueno Pero es que hay toda una serie de fenómenos, experiencias cercanas a la muerte, transcomunicación instrumental Y muchas otras que inciden exactamente en lo mismo, ¿no? Puedes hablar de tu otro libro, ¿eh? Bueno Sí En otro momento, porque veo por ahí muchas manos levantadas Pero sí, sí Sí Yo me preocupaba era si he leído el libro Si en alguno de los casos Ha aparecido algo de condición Si ese vínculo que tienes con el animal Ha hecho tener esas experiencias antes de fallecer No en mi caso Ni si consigo reaccionarme Ni cuando he fallecido hace dos años He experimentado los casos En el libro Que ha contado aquí De haberme tenido sueños De... Bueno, por... Pero es que... Eh... Si lo he podido con él Entonces eso le va a ver muy bien En el libro ya lo dejamos Y escribimos dos años Sin tener relación Entonces... Lo siento No tienes que sentir nada No para nada Yo siempre he querido mucho al perro Entonces... Durante dos años no sabía ni nada de ella Ni de ella ni del perro Hasta que un día Una amiga que tenemos en común Me cargó Me dijo Doctor Eh... Creo que Müller Se llama Müller Está mal Le pasa algo Entonces me lo hice Y vi que... Que ella publicaba Con los hermanos No sé qué Pero si fue de dos años La llamé Me la dije Que me daba igual Que no dejase ver al perro O como lo que pudiese Pero que... Que lo que necesitase Que ahí estaba yo Para ayudar al perro Entonces... En el caso que... Me dijo que... Que pensaba que tiene Como un celular Me lo encontré con el perro En la Universidad Autónoma de Madrid Porque le iban a hacer Una resaltación magnética Hicieron la resaltación magnética Y el perro no tenía Comor que era Ahí me lo encontré Después de dos años Volví con el perro Y volví con mi novia Y al cabo de tres años Tres años Luego voy a estar Con el perro Me despedí de El mismo sitio Con la misma comunidad Es decir A los tres años Le llevamos a la universidad Era el único sitio Que llevamos a mí Que te iba a ir Para tratar Era incurable Pero lo dije Que si había un sitio Donde había una posibilidad Era allí Y allí falleció Allí me reconoció Y allí me detení Posteriormente a eso He tenido Tengo fotos Y creo que el teléfono Tengo fotos La nube Interamente En el sitio Donde Día La señora De la febrera O sea Encima A los 15 A los 20 Desde que le fallece Así por el sitio Donde le daban Justamente arriba Había una nube Y era Donde le daban Ese Joder Y ya se me acabo Diciendo que Al tener ya a él Pero sobre todo Con su muerte Se ha despertado En una Ya la tenía Pero estaba en mi En mi novia Una sensibilidad Que somos Verdaderos activistas En los derechos De los animales Y todo Eso puede ser Casualidad Pero lo que no es casualidad Es que tres años Antes de referencia Me reencontré En el mismo sitio Con la misma enfermedad Y bueno Porque en otro tiempo Si no nos explicarían Todo el proceso Que la verdad es Me lo explicarás Entonces Qué bonito Nada más que añadir Yo creo que vamos ya Con la última Comenta un poquito Quizás Muchos dueños O amigos De los animales Tienen claro Que la mascota Que tienen en casa Es no solamente Una mascota Sino que es Un maestro Una maestra Comenta algún caso A ver De pilla No A ver Es que son Son varias historias Pero casi lo puedes comentar Tú Porque lo sabes Mejor que yo El caso De Shining ¿No? Por ejemplo Ah bueno Dejame Pero tú Si lo sabes Mejor que yo Pero te atras ¿Hay una persona Que me queda A ver Si Lo estáis viendo Desde ahí Sí Pues bueno Sí 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 Gracias Bueno Quiero felicitaros Por una cosa Porque Por eso Porque El darles Esa nada Que se Pateta A los animales Es muy importante Yo Conozco Por otra Zona Que trabajamos En ayudar A ver Tres días A los animales Conmigo Y es muy importante Que las personas Se despidan De la misma Tanto para la misma Y hay Y que cuando lo haces De una forma Buena Se siente Muy bien De la humanidad De la humanidad De la humanidad Pues y tal Ya que creas Que no Que alguien Había Concurrido O que nada Que sea Solo En el instante Se se empieza Acompañando Y ayudando Haces Simplemente Que la persona Se sienta Mucho mejor Y que la humanidad También Hace Yo creo Que si conseguimos Que los animales Que queremos Pero si vamos A que nos echen Ya te parece Incluso Pues sí Pues sí Señor Sí señor Y además Fíjate Para enlazar Con lo que comentaba Con lo que comentaba Antes Daniel Seguramente Has aprendido ¿Verdad? Mucho de De los animales Y también De lo que supone La muerte ¿No? Y precisamente Con los animales ¿No? Muy cerca de ti Tiene otro punto De la vista Y todo lo que No nos queremos Cerca de ti Si no veo mal Porque a veces A pesar de que tengo Gafas A veces en falla Está allí Al fondo Ana Claret Bueno Es una de las personas Cuyo testimonio Sale en el libro Y precisamente Su perra Su compañera Su compañera Desi Para ella Fue una auténtica maestra ¿No? Y de hecho En el libro Comenta Todas las cosas Que le enseñó Que le enseñó Desi Que era una perra maltratada Que estuvo a punto De De fallecer Y que a pesar De todos los problemas De salud Y todos los problemas Psicológicos Que le quedaron Después de ser Terriblemente Maltratada Necesitó Muchísimas atenciones Pero Para Ana Supuso Y para su familia Supuso Un aprendizaje De muchísimas cosas ¿No? Es decir Que claro Que te enseñan A veces no hace falta Que hablen Para que Para que te enseñen Bueno yo creo Que si no No nos va a dar tiempo aquí Antes de terminar Me gustaría Leeros una cosita Brevemente Bueno he perdido la página Por aquí lo tenía Pero me gustaría Me gustaría Leeros algo Algo Que en su momento Una declaración De coco a la humanidad ¿No? Es un vídeo Que está circulando Por ahí Fue grabado Por una Por una ONG Medioambientalista ¿No? De defensa Del medioambiente Y coco Difundió un mensaje Que fue grabado Un vídeo Y podéis ver Por internet Coincidiendo Con la cumbre Del clima De París De París En diciembre del año 2015 En realidad Es un vídeo montado Coco no es que Realice Esta Esta declaración Sino que son Una serie de preguntas Que coco va respondiendo ¿No? Y luego lo que Lo que hicieron Los representantes De esa ONG Es montar Todas esas respuestas ¿No? Y ofrecer Un mensaje A la humanidad De coco ¿No? Pero A pesar de eso Fijaros Que profundidad ¿No? Coco dice Lo siguiente Soy mi gorila Soy las flores Soy los animales Coco ama A los humanos Coco ama A la tierra Pero el hombre Es estúpido 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 Coco lo siente Coco llora Queda poco tiempo Ayuden a la tierra Salven a la tierra ¿Qué os parece? Aplausos 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 Aplausos